La situación de crisis entre la República Dominicana y el vecino país de Haití que surgió a raíz de la construcción de un canal de riego por parte de grupos haitianos y que provocó además el cierre de la frontera norte del país, mantiene bajo fuerte tensión las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. La decisión del gobierno dominicano, tras reunirse con el Consejo de Seguridad Nacional, ha encontrado respaldo por parte del diputado fronterizo Darío Zapata y otras autoridades locales, quienes dicen estar de acuerdo con estas medidas. Nosotros apoyamos de manera firme, de manera diplomática, patriótica, legal, las decisiones adoptadas por el señor presidente, que ha dado la cara, una cara responsable estadista, pero yo quiero que dé la cara la comunidad internacional, que es muy bueno hablar bonito bajo aire y quieren dejarnos a nosotros este fardo, esta carga, que vengan las Naciones Unidas aquí, que vengan, porque para donde tiene que coger corriendo, la única parte dominicana. Dentro de las medidas del gobierno que contempla el cierre de la frontera y la suspensión de visas para los haitianos, tiene además la construcción de una presa y la rehabilitación de un antiguo canal de riego, que dejará sin opción ni posibilidad de suministro de agua el canal que han construido los haitianos en Juana Méndez. Y que el pueblo dominicano ahora lo que tiene que hacer es abrazar esa causa que tiene nuestro señor presidente, porque los haitianos no pueden seguir chantajeándonos a nosotros, eso no es verdad. Ahora lo que falta es que todo indocumentado haitiano sea repatriado, empezar ahora una repatriación masiva de haitianos para su territorio, que sepan que nosotros aquí tenemos reglas, tenemos ley y que ellos no pueden estar por encima de nosotros, eso no es verdad. Desde hace varios días equipos técnicos se encuentran en la zona midiendo y evaluando la posibilidad de este sistema de riego, que podría ser la solución para garantizar el agua a los productores agrícolas dominicanos, en caso de que los haitianos no temperen el llamado. Desde la zona fronteriza de Dajabón, para CDN, Ramón Medina.